Ahora viene la parte más difícil que es el cruce del arroyo del Infiarnillo y la subida hacia la barranca que da el puente Turín que lleva un muro de 140 metros de largo. La municipalidad comenzará a construir en los próximos días una nueva extensión de la costanera sur hacia el noroeste de la ciudad. Una vez finalizada la obra, se podrá llegar por esta vía rápida hasta el puente Turín. Uno desde el centro va a poder salir directamente hasta la avenida Cárcano o a la futura circunvalación una vez que se ejecute esa obra. Va a ser una salida directa y rápida. La diferencia es que este último tramo lo estamos haciendo con tres trochas en vez de las dos que se hacía originalmente la costanera y va a dar una mayor capacidad para que en el futuro se pueda ir ensanchando en los otros tramos de costanera que son de la década de los 80 o 90. Ingeniero, ¿cuándo empiezan las obras? Bueno, estamos ahora en el mes de febrero. Ya tenemos definido el proyecto de las alcantarillas y de los muros y en el curso del mes de febrero se va a empezar con los muros y con el movimiento de suelo de desmonte y los terraplenes que hay que hacer en la zona cercana al infiernillo. ¿Va a ser por administración? ¿Va a ser con tercerización? Una parte por administración que es toda la ejecución de los terraplenes, lo que es la calzada, cordón cuneta y pavimento y lo que es muro, lo que es hormigón, el muro y las alcantarillas van a salir de las obras complementarias que tiene que hacer la empresa Gama por la obra que ha empezado sobre la línea Colón. ¿El plazo y el costo de la obra? Andaría cerca de los 8, 7, 8 millones de pesos. Estamos terminando de ajustar el número de los muros con pavimento, muros y toda la obra del alcantarillado en el infiernillo. La idea es que en 6, 7 meses esté terminado.